Cinco minutos más. ¡Oh, es la alarma! ¿Qué hora es? Vicky, levántate, apresúrate. Está bien, primero voy al baño. Soy la siguiente. Son solo las siete, dormiré más. Necesito lavarme la cara primero. ¿Qué ocurre? ¿Se cortó el agua? Mamá, ¿qué debemos hacer ahora? ¡Oh, lo sé! Podemos sacar agua de una maceta. ¿De verdad? ¡Déjame unas gotas! Aquí tienes. Cariño, cálmate. Toma una toalla. Estoy tan harta de ser pobre. ¿Por qué está enojada? ¿Qué debo comprar? ¡Oh, es un biguete de lotería! No tengo dinero para mis cosas favoritas. Solo tomaré un plátano. ¡Hola! ¡Hola! Llevaré esto. ¿Eso es todo? Está bien. Espera, déjame contar mis monedas. Aquí hay una. ¡Eso es todo! ¿Estás segura? ¡Sí! Lo siento, pero eso no es suficiente. ¡Por favor! Creo que puedo venderte medio plátano. Aquí tienes. ¿De verdad? ¡Gracias! No hay problema. Tienes un biguete de lotería. ¿Quieres comprobar los números en la pantalla? ¿Por qué no? Vamos a ver. No puede ser. ¡Gané! ¡Sí! No puedo creerlo. Aquí está su cheque por un millón de dólares. ¡Felicitaciones! Puedes gastarlo en lo que quieras. Estoy a punto de hacerlo. Ahora puedo comprar todo en esta tienda, ¿sabes? ¡Claro que sí! Toma un refresco y mi cereal favorito. Y estas papas fritas caras también. Ya no necesito ahorrar. Se ve bien. ¡Adelante! No están acostumbrados al lujo, pero este es nuestro nuevo hogar. No puedo creerlo. Es como una verdadera mansión. Tenemos de todo aquí. Nunca he dormido en una cama como esta. Mamá, ¿por qué estás acostada aquí? ¡Levántate! Papá, no toques nada. ¡Lo romperás! Escuchen, esta es mi habitación. ¡Mía! ¿Entienden? No pongas tus cosas aquí. ¿Dónde debería ponerlo entonces? Tienes una habitación separada. Pero esta cama está cómoda. Ponte cómoda en tu propia habitación. Te la mostraré. El interior me resulta familiar. ¡Adelante! Esta habitación es tan pequeña. Pueden poner sus cosas en el suelo. También hay un pequeño estante allí. ¿Qué es eso? ¿Dolmiremos aquí? Sí, esta es su cama doble. Pero es una caja. Siéntanse como en casa. Bueno, estamos acostumbrados. Es verdad. Estaremos bien. Vamos, chicos. Llegan al ritmo. A la rica Vicky le encanta organizar fiestas ruidosas en su honor. La música es muy buena. Soy el mejor DJ de la ciudad. Tomen sus bebidas. Es un cóctel refrescante. ¡Salud! Espera, llegó tarde. Hagámoslo de nuevo. Mmm, es muy sabroso. ¿Dónde está Vicky? De fiesta otra vez. Ya veo. Oh, es una notificación de ella. Hola, cariño. ¿Quieres que vayamos? Mira, DJ Leo está tocando ahí. Parece muy divertido. Vamos. Tu carruaje, cariño. Quiero verlo todo. Abrocha del cinturón, querida. Vicky, estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Oh, me alegro de que hayan venido. Por favor, limpian aquí. Nos vamos a otro lugar. Oh, ¿a dónde vas? Parece que no tenemos más remedio que limpiar aquí. El confeti está por todas partes. Barra más rápido. Eso es lo que hago. Terminemos. Oh, ¿alguien olvidó su dinero? Lo tomaré como propina por el trabajo. Vaya, es real. Escóndelo y salgamos de aquí. Un poco más de brillo en los pómulos. Nadie puede eclipsarme. Te tengo, ricitos de oro. Tus preciosos rizos serán míos. No, ayuda. ¿A dónde vas? No puedes huir de mí. Sé qué hacer con gente rica como tú. ¿Qué? Ayuda. Estoy dentro de la alcancía. No puedes salir de allí. Necesito refrescarme. No dormí lo suficiente. Eso está mucho mejor. Ven aquí. ¿Qué hay en tu cara? Vaya, no es uno de los habituales. Ay. Mira, este es un pequeño diamante. Tengo que despertar. No puede ser real. A veces los sueños pueden ser extraños. Quizás podamos pedirle un bocado. ¿Tienen hambre? Tómenlo. ¿En serio? Son sobras. Me encanta la masa de pizza. Eres un diamante sin pulir. Hazme ver como un urreal. Haz que mi cara se vea más delgada. Resalta mis pómulos. Claro. Dibujaré las líneas como en un mapa de contorno. Agreguemos un acento brillante. Los labios deben ser expresivos. Así. Tu maquillaje está listo. ¿Qué opinas? ¿Estás bromeando? Parece tierra. Necesito borrar esta pesadilla. Ayúdame aquí. Lo estoy intentando. Tus nachos favoritos con caviar. Ya no puedo mirarlo. Aléjate del camino. Estamos maquillando. Agrega un rubor. Un momento. ¿Qué hay de la pizza? ¿En serio? ¿Quién desayuna pizza? No me entiendes en absoluto. Espera. Aún no hemos terminado. ¿Qué te gustaría comer? ¿Cuál es la prisa? No lo entiendo. ¡Guau! Una pizza grande. Todavía está caliente. Exactamente lo que necesitas por la mañana. ¿Qué es eso? Probémoslo. Soy una estrella. Los padres pobres están felices de tener incluso una migaja de comida. Mientras su hija rica disfruta de sus golosinas favoritas. Ah, sus platos están llenos de comida sabrosa. Quiero comer frutas. Ten, prueba las uvas. Esta es demasiado amarga. Dame otra. Prueba esta. Sabe igual. La está alimentando. Ella paga. La fresa es dulce. Traes algo también. Cariño, cenaremos. Por fin. No he comido comida de restaurante en mucho tiempo. El pastel es dulce. Eso es para nosotros. Disfruten su comida. Una hija rica puede pedir bocadillos caros. Nunca antes había probado el caviar. Esta comida huele a lujo. No te olvides de comer verduras, cariño. Parece que nunca antes hubieran visto comida. Estoy llena. Pueden terminarlo. Genial. Gracias, hija. Esta cena estuvo deliciosa. Estoy tan llena. Tómala cuenta, por favor. Pensé que vi que había pagado la cena. ¿Qué son esos números? Este es el costo del auto. ¿Qué debemos hacer? Es todo culpa tuya. Tú también lo disfrutaste. Lleven los platos sucios a la cocina. Y no olviden la bandeja. ¡Qué día! Me pregunto qué hay dentro. ¿Estás listo? Empecemos la fiesta. Chicas, vinieron. ¡Feliz cumpleaños, Vicky! ¡Felicidades! Trajeron muchos regalos. ¡Gracias! Los amigos ricos de Vicky solo le regalan las cosas más caras. ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¿Esto es un osito de peluche? ¡Mira lo que me dieron mis amigos! Ahora soy una adulta. No necesito peluches. Te puedes ir. ¿Un bocadillo? Vicky tiene las mejores fiestas. ¿Necesitas un minuto? Entendido. Atención, por favor. Quiero hacer un brindis en mi honor. Sí, algo así. Me gustaría informarte que no quedan fondos en tu cuenta. ¿Qué? ¿Se fue a la quiebra? ¿Qué? Vámonos de aquí, chicas. No, por favor, no se vayan. Jacob, no me dejes sola. Suéltame. Pensé que éramos amigos. Todos se fueron. Cariño, no te enfades. Ten, tómalo. Mamá, lo siento mucho. Nunca te dejaremos. Somos tu familia. El dinero no es importante. No te preocupes por eso. Siempre estaremos para ti. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!